¡Epa! ¡Felicidades! ¡Feliz Día del Papá! Hoy día estamos celebrando el Día del Padre, homenajeando a todos los papás del Perú y del mundo. Muchas felicidades y hoy nos trasladamos a Atevitarte. A toda la gente linda, saludos cordialísimos para la gente, para los hijos de Apurímac, Santa Clara. Muchas felicidades a toda la gente linda. Y hoy venimos a homenajear a Ángel Núñez Doria. ¡Felicidades! ¡Bravo! Fuerte los aplausos para el papá más poderoso, para el superpapá, para el papá que se ha sacrificado muchísimo por todos sus hijos. Y hoy en tu día, Ángel Núñez Doria, venimos a celebrar, venimos a bailar, venimos a cantar, porque estás de fiesta. ¡Feliz Día, papá! Y vamos a bailar, vamos a gozar en este día muy especial. ¡Bravo! ¡Suerte las bombardas! ¡Epa! Para ti con cariño, Ángel Núñez Doria, en tu día. Para todos los papás, para la familia Bazán Castillo, con todo cariño, la familia Ever Córdoba. ¡Vamos a bailar y a gozar! ¡Arriba los vasitos! ¡Quiero cantar con ustedes! Pasan los años en este mundo de ilusiones, pasan los años, mi juventud pronto se acaba. ¡Esta vida vuelve a poco a poquito, me está matando! ¡Holygur, maldito! ¿Por qué te busco si eres veneno? ¡Esta vida vuelve a poco a poquito, me está matando! ¡Holygur, maldito! ¿Por qué te busco si eres veneno? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Cómo bailan! ¡Cómo brindan los papás en su día! ¡Vida, bohemia, flor, santiagueña para ti! ¡Cómo se goza en casa! ¡Vamos a gozar y a bailar! En este día muy especial, Ángel Núñez En mis canciones, dejo el recuerdo de mi vida No me desprecien, comprendo que ya nada valgo Si existen amigos, favor les pido Que cuando muera al piel de mi tumba Cabe un recuerdo, ¿dónde está mi vida? Con letras que digan, que en esta fosa Y hacen los restos, restos y besos De aquel poder, me ahorran sin patria Malos amigos, yo sé que pronto Han de olvidarme Así es la vida Así es el mundo de ingratitudes Malos amigos, yo sé que pronto Han de olvidarme Así es la vida Así es el mundo de ingratitudes Para la familia Bazán Castillo Con todo cariño La familia Núñez Doria Vamos a bailar y a gozar En tu día, papá Vamos a gozar Flor santiagueña Recorriendo todo el Perú Fuerte los aplausos, aplausos Aplausos Que pueda que bailen toda la gente linda Arriba los papás Felicidades papás Que bailen y gocen Que suelten las bombardas Por acá Por allá ¡Epa! Hoy en este día muy especial Estamos cantándole a los papás Flor santiagueña Y Axel Producciones De Sergio Sallo Venimos a homenajearte Ángel Núñez Doria Quiero saludar Quiero saludar también A los papás de la familia Bazán Castillo Para los tíos de Alicia Bazán Para Máximo Valeriano Juan y José Con todo cariño Y sin olvidarnos De que en vida fue El señor Julio Bazán Castillo Que siempre estará En nuestros corazones Y hoy Vamos a ver Las sorpresas Que se vienen hoy en día Y arriba, arriba Las sorpresas Que venga La primera sorpresa Feliz día papi Quisiera agradecerte Por todas las enseñanzas Y el amor Que nos has dado Durante todos estos años Muchas gracias por todo Espero que tengamos Un lindo día juntos Y esperamos Tenerte muchos años más Juntos a nosotros Feliz día papi Te queremos Hola papá Te saludo por tu día Sabes que nosotras Te queremos mucho Estamos muy orgullosas de ti Yo estoy muy orgullosa de ti Soy muy orgullosa de ser tu hijo Ojalá que la pases muy bien hoy día Y que la podemos pasar En familia Que es lo importante Como siempre nos ha dicho Pasa muy bonito tu día Y disfrútalo al máximo Hola tío Ángel Un feliz día del padre tío Pasalo de lo mejor Al lado de tu familia Y un fuerte abrazo Desde acá tío Hola tío Buenas tardes Primeramente Quiero decirte Un feliz día del padre A ustedes Que eres un gran padre Y quiero decirte Muchas bendiciones Y que sigas siendo Buen padre Que siempre has sido Para mis primos Sé que ahora Es un buen momento Para poder disfrutar Como otros años Que hemos disfrutado Pero pasará todo esto Y habrá un momento Para poder disfrutar Decirle a Dios Que corre muchas bendiciones A tu abogado Tío Siga con mucho acuerdo Mucho ánimo Sigue siendo El buen padre Cuídate tío Te quiero mucho Un verano ardiente Ven por favor Ven por favor Pronto ven Sin sacrificio Ven por favor De nuevo amor Cama, 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 camilión Te pido amor Ven por favor Te necesito mi vida Tú eres mi amor Ven hacia mí De nuevo amor Eres tan dulce Te escuchabas yo decir Que tu amor Era solo una visión No es así Tú me mentiste No es así Vienes y vas Qué dolor Siento por él Vienes y va Reloj que soy Cama, 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 camilión Te pido tu amor Ven por favor Qué hermosas sorpresas Qué lindas sorpresas Hoy estoy así ¡Vamos, vamos! Qué hermoso Ángel, Núñez, Doria Hemos visto los videos de tus bebés Queridos de tus hijos Bueno, ya están grandazos Qué hermosas sorpresas Yo quiero brindar con todos ustedes Salud Para Julio Zaira, Leonel De parte de tus hijos Este homenaje De parte de Alicia Bastanto, esposita Este homenaje para ti Ángel, Núñez, Doria Y por supuesto Para la familia Para Máximo, Valeriano, Juan, José Con todo cariño Salud con todo Salud Un chiquito Salud Y vamos con la siguiente canción Vamos a bailar Vamos a gozar Para Hernán Ramiro Luis Núñez Doria Con todo cariño Para Alfredo David Alberto Bazán Para los hermanos Ahí están Alfredo David Alberto Bazán Para los sobrinos Juan Juan William Lazo Bazán Ahí están Los sobrinos Papás y papacitos Feliz día papá Vamos a gozar Y a bailar En tu día Arriba Lima A temitarte Y que suene el vaso Salud Lo que está que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratada Cancelada Y bien pagada Y bien pagada Lo que está que me va a acompañar Cuando yo muera Está contratada Cancelada Y bien pagada No te preocupes amor Si a mí tu mal No vienes a verme Para qué vas a venir Si tú nunca me has querido Tan solo harás el papel De llorar Hipócritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente La orquesta Ya está contratada Ángel Núñez Doria A temitarte Y como lo goza La gente de Lima Ay, ay, ay Arriba, arriba Feliz día papá Nada nos para Hoy en este día La gente Que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Amigos De mi trabajo La gente Que me va a acompañar Cuando yo muera Son contaditos Mis padres Y familiares No te preocupes amor Si a mí tu mal No vienes a verme Para qué vas a venir Si tú nunca me has querido Solo harás el papel De llorar Hipócritamente Diciendo a unos y a otros Que me amaste Sinceramente Nada fue verdad Tú dijiste amarme Pero nada fue verdad Así, así nomás Quedó todo Pero la orquesta Ya está contratada Vamos Ángel Ayer hablé con el guardián Del cementerio Para que cuide mi tumba Entre copas y canciones Hemos cerrado el compromiso Ayer hablé con el guardián Córdoba Para el padrino de Alicia Bazán Y como lo bailan Gózate Flor santiagueña Para ti con cariño Eso, eso, eso ¿Cómo lo bailan con flor santiagueña? ¿Quién más va a ser? Ay, ay, ay Por favor Ángel Háganlo sentar Háganlo sentar Por favor No seas así Angelito Siéntate papá Porque se vienen Muchas sorpresas Y antes yo quiero brindar A ver, a ver Ah Un brindis contigo No seas ángel Un poquito más Choca, choca Eso Angelito Núñez Doria Estoy tomando A tu nombre Siempre decimos Las mujeres Cuando nosotras Las mujeres Estamos de cumpleaños Ustedes toman Ahora nos toca A nosotras Por eso A tu nombre Voy a tomar Otrito más Ay Dios Ay Dios Tienen que aumentarme acá Por favor Porque el día del padre Está gozando de maravilla Vamos a bailar Y a cantar Pero antes Tenemos las siguientes Sorpresas Que se venga Y esto es para ti papá Porque las serenatas También son para hombres Con mucho cariño Para ti papá Y estas son tus mañanitas jefe Hoy no más Yo sí me río De tus chistes Aunque ya me los contaste Siempre repites los mismos Ya deberías de cambiarle Eres un padre moderno Tienes facebook y whatsapp Y siempre eres positivo Porque a todo le das like No existe un día del padre No tienen celebración No tienen celebración Lo hacen un domingo Eso es discriminación Tú siempre has sido mi héroe Siempre el hombre de la casa Que lindo Que linda sorpresa Que hermosos recuerdos Que hermosos saludos Que hermosas fotografías Que hermosos recuerdos Hemos visto durante todo Todo ese tiempo Y ahora vamos a bailar Y a cantar con la siguiente canción Pero que se venga Porque estamos de jarana Feliz día papá Feliz día a todos los papacitos Papazote Ángel, Núñez, Doria Para ti papacito Con todo el cariño Que hemos venido Con toda la fanfardia La comida La cerveza Que se venga Las bombardas Que se venga todo Vamos a gozar Y a bailar Esta es la canción Que se viene a continuación Porque yo quiero bailar Eso sí Arriba, arriba, arriba Feliz día papá A ver todos chocando Por ahí los vasitos Yo quiero que todos Se levanten de ahí Eso Así te quería ver Así te quería ver Angelito Vamos Julio Vamos Aira Leonel De parte de tus hijos De parte de Alicia Basanto Esposita Esta canción Eso Vamos a cantar Con todos así ¡Vey! Ayer no quiero gritar Que te sigo queriendo El tiempo me convenció Que te sigo amando Que te sigo amando Ese es mi sueño Han pasado los años Te sigo esperando Cuando a veces dejo A veces dejo la puerta 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 Han pasado los años Te sigo esperando Cuando despierto Cuando despierto Yo no te lo siento Todo solo es un sueño Vamos a cantar Vamos Máximo Vamos Máximo Vamos Máximo Vamos Máximo Luis Núñez Luis Núñez Doria Con todo cariño Para ustedes Para Alfredo David Alberto Bazán ¡Eso! Feliz aquel Que no te ha robado La flor hermosa Que con amor Lo cuidaba Que dormía Entre sus brazos Mientras mis hijos En nuestra casa Te esperan Arriba, arriba, arriba Báilale y gózalo La familia Núñez Dora Vamos Angelito Núñez Doria Con todo cariño Así se goza Así se baila ¡Eso! ¡Bravo! Fuerte los aplausos Así se goza Así se baila ¡Qué lindo! Y cómo está la gente de Lima La gente de Atevitarte Por más que haya pandemia Por más que haya cosas que nos alejen Pero Flor de Santiago Está a tu ladito Está Isito Isito pegadito Ángel Núñez Doria Con todo cariño De parte de tu esposa De parte de Axel Producciones Y Flor Santiago Estas canciones Hemos dedicado a todos ustedes Sigan bailando Sigan gozando Y salud, salud Y ya vengo Ya vengo Con todos ustedes Mientras me acabo ¡Ya vengo!